En el capítulo de hoy os enseñamos cómo dejamos Riva de Sella y venimos a dormir a este precioso acantilado. Os contamos cómo fue el trayecto y nos vamos con la intro. Estamos en la localidad de Gozón, Asturias. Pero parece ser que no solo vinimos a disfrutar de las vistas, sino también de un temporal de viento. Pero nada peligroso, ya que dormimos aquí. Aquí es donde hemos pasado la noche. Diría que con esta pista, pero de noche no se veía nada. ¿Qué cómo nos dimos cuenta del temporal? Por las gaviotas iban todas en la misma dirección. ¡Mirad, mirad! Pero allí las más temerarias serían unas cabras, que como no, como su nombre indica, estaban como cabras. ¡Locas! ¡Locas! ¡Hala! Ya la conocéis. Quería hacer amistad con ellas. Qué mejor que jugar y corretear con cabras con esta estampa de fondo. Para estampa la que se dio Sandra contra el suelo. Sandra, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Pues que había barro en el suelo, y yo no soy una cabra loca como Galita, y me fui al suelo de planchazo. Se clavó un montón de pinchos en la mano, y el culo le quedó marrón, pero no de caca, sino de barro. ¡Ale! ¿Otra vez a lavar? ¡Madre mía, Sandreta! ¿Cómo te has puesto? Decimos adiós a nuestro paisaje mañanero, con más morriña que otra cosa, por parte de Galá, ya que deja atrás a sus amigas. ¡Y nos vamos! ¡En busca de comida! Porque no queremos despedirnos de Asturias sin comer un buen cachopo. Así que, próxima parada, Luarca nos pilla de camino y nos la habían recomendado por ser un lugar precioso. ¡Vamos a descubrirlo! ¡Bonito! ¡Más cara de comida! ¿Podremos comer en este pueblo? Esperemos, yo creo que sí, ¿no? Y el efecto de muy bonito. ¡Guarda! ¡Súper bonito! ¡Allá vamos! ¡Oh, sal, desapagadas! ¡Pero y fin, ya! ¡Estoy pillando! A Galá no le gusta pasear con lluvia, así que prefirió quedarse en La Furgo y nosotros dar una vuelta y conocer sus bonitas calles de esta villa costera. No nos podemos ir sin cruzar por el Puente del Beso y visitar el centro de la localidad, donde se encuentra el puerto. Una de sus principales características y es muy bonito. Se encuentra rodeado de barquitos de colores y un montón de bares. Y este es el Puente del Beso. Y ahora sí, ¡a comer! Así que nos prepararon una sangría de cava impresionante, la cual íbamos a pasar sus efectos, pero veníamos dispuesto a todo, así que nos ponemos en manos de nuestros cocineros. Unos buenos calamarcitos y pulpo, ya que como os contamos es un pueblo pesquero y sin olvidarnos del cachopo, típico por estas zonas. Este iba relleno de queso azul, nueces, pasas, con una impresionante ternera, sin olvidarnos del jamoncito. Y el postre, no nos íbamos a quedar sin postre. Volvemos a La Furgo porque nos esperan malas noticias. Bueno, pues esta es la situación en La Furgo. Estábamos oliendo fatal, como ha pescado. Ahí abajo estaba la cama de gala. Y pensábamos porque ella se había metido en algún río, alguna playa o algo y olía su cama. Pero le hemos tirado de la cama y sigue oliendo mal. Y ahora vamos a ver si es debajo de la nevera, que parece que viene de ahí. ¿Qué pasa, Galita? ¿Qué es? ¿Dónde estás? Hemos mandado a Galita aquí delante. ¿Para qué nos deja el espacio? ¿Sí, verdad? Olía mal, cariño. Olía mal ahí. Vamos a arreglarlo. Te hemos tirado tu cama. Se había estropeado. Te compramos mañana una nueva. ¿Sí? ¿Bañera una cama nueva? Uy, mi chica. Perfecto. Vamos a limpiar. Aquí seguimos limpiando y parece que el olor viene de aquí. Se lo hemos pescado en la nevera, quitando el regalo que nos hicieron Angela y Mario. Espero que lo comimos enseguida. No olía mal ni estuvo en la nevera, como para que cale así. Muy raro. Muy raro. Detrás de Juan. Sandra, es que no hueles. Mientras seguimos limpiando, nos despedimos del vídeo de hoy. Os dejamos unas cuantas fotos de estos días. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado nuestro vídeo, nos encantaría que nos dejes un comentario y nos digas, por ejemplo, qué foto te ha gustado más. Así nos ayudarás a hacer crecer nuestro canal. Y la semana que viene nos vemos desde Galicia. Así que si te ha gustado y no quieres perderte nada, suscríbete, dale a like y nos vemos la semana que viene en Clichén Ruta.